Buenas tardes, queridos compañeros del Sindicato del Magisterio de Nariño, nuestros maestros y maestras. Desde Simana hemos venido acompañando el proceso de ajuste de la planta docente que adelanta la Secretaría de Educación Departamental desde el mes de febrero. Hemos estado alerta en la defensa del Magisterio ante los traslados por fuera de las actas acordadas en las mesas en los municipios, en la defensa de los maestros que presentan situaciones complejas particulares que hacen que se vulnere su derecho a la salud o que ponen en riesgo su integridad física. Hemos gestionado mesas de trabajo con el MEN, viajamos hasta la ciudad de Bogotá y hablamos con la exministra Aurora Vergara. Pero a pesar de todos los esfuerzos y gestiones realizadas, es claro que nosotros entendemos que la solución no está en nuestras manos. No está en manos del gobierno departamental, sino en la voluntad institucional del Ministerio de Educación Nacional. Por esto que hemos convocado un cese de actividades como una necesidad y una acción inevitable después de tantos meses de ir y venir, intentando estabilizar esta planta docente que hoy presenta 151 necesidades que no pueden ser resueltas en Nariño. El derecho de quienes tienen todos sus docentes es el mismo derecho de quienes, desde el inicio del año, no tienen docentes en áreas específicas como inglés, humanidades, castellano, física, biología, matemáticas, química. Esto se suma a ausencia en algunas instituciones de directivos administrativos y afectaciones en el tema de PAE y transporte escolar, además de algunas necesidades de infraestructura. Sumarse al cese es un tema de conciencia social y sindical, de solidaridad para con nuestros compañeros en favor de una mejor educación en condiciones dignas. Hemos emitido la circular aclaratoria a la resolución 056 que convoca al cese de actividades, donde especificamos que las comunidades con carencia de infraestructura, administrativos, docentes, PAE, transporte escolar, entre otros, deben gestionar los recursos con los alcaldes para que una comisión se desplace hasta la ciudad de Pasto el día martes y poder realizar el plantón en la gobernación del departamento. Los docentes que acompañen estas comisiones deben ser delegados por parte de las subdirectivas y comités de base, garantizando sus viáticos de transporte y demás, ya que si manera departamental no los puede cubrir. El día lunes se garantiza servicio de transporte, más no servicio de PAE. Esto nos ha informado la Secretaría de Educación Departamental y por lo tanto la actividad con estudiantes no podrá pasar de la hora de descanso. El cese apenas inicia, compañeros y compañeras. Con acercamientos con el MEN y de ser necesario, entonces convocaremos a todo el Magisterio de Nariño a una movilización masiva en la capital. Por ahora, es necesario informar y concientizar a las comunidades educativas en cuanto a la problemática, para lo cual haremos llegar un documento claro claro que resume el completo y complejo proceso adelantado desde inicios del año, el ajuste realizado a la planta docente y las dificultades que aún persisten y no han podido ser resueltas. Aclaramos que la comisión que asistirá a la Ciudad de Bogotá con el fin de tener la mesa técnica de alto nivel con el Ministerio de Educación, el doctor Daniel Rojas, está conformada por los representantes de las organizaciones sindicales, ya ha sido conformada. Aquí estarán representantes de diferentes organizaciones del sector de la educación, alcaldes de los municipios afectados y equipo de la Secretaría de Educación Departamental. Los compañeros que tienen su lugar de residencia en Pasto y laboran en los municipios y departamentos y que solicitan participar de la actividad del día martes deben ser autorizados por sus directivas y comités de base. Desde Simana Departamental hacemos un llamado a la solidaridad, a la disciplina sindical y a la unidad en estos momentos críticos para la educación. Estimado maestro y maestra, hoy son los compañeros de la cordillera, del pie de monte, de la costa pacífica, del norte de Nariño los más afectados. Mañana puede ser cualquiera de nosotros. Simana firme en unidad, movilización y lucha. Feliz tarde para todos.